Si tuviera mil pares de vivir desconfiada, con millones de alatas y certer la manata de la nariz operada Primero en dos arrodillas, sobre dos corcholatas que volverme una presa para la mermelada Para la mermelada, para la mermelada Meta Se leurt a gatas Se leurt a gatas Ese nektor Ese ne Singer Fiche Abenas Ese neятно Ese ne 03 prefiero a ganas, prefiero a ganas, a ganas prefiero andar, prefiero andar a ganas prefiero a ganas, prefiero a ganas, prefiero a ganas, a ganas prefiero andar de esta línea esportada, casada con De La Garza y que sea toda su lana, de traficar marihuana De pararme la tarda y de sentirme adorada Prefiero andar agachada que con el alma estirada De vestirme la costa que a las otras imponga Yo prefiero ser naca que hacer una taraza Yo lo siento en la tierra y sobre mis cuatro patas Dependo solo de ellas y no de mis guardaespaldas Y no de mis guardaespaldas Y no de mis guardaespaldas Prefiero andar agachada Prefiero agachas, prefiero agachas Agachas prefiero andar, prefiero andar agachada Prefiero andar agachada Prefiero agachas, prefiero agachas Agachas prefiero andar, prefiero andar agachas Prefiero andar a gatas Prefiero andar a gatas Prefiero andar a gatos Prefiero andar a gatas A gatas, prefiero andar